¡Hola! ¡Buenas tardes! Aquí BaroG y en un nuevo video de The Art Pictures House of Asers continuamos el episodio anterior tras el derrumbe que hubo en el intento de la misión por encontrar el arma biológica caemos en una cueva bastante, bueno, bastante profunda y bastante misteriosa con mucha arqueología antigua que no sabemos de qué, bueno, nosotros sí sabemos pero tendremos que ir averiguando qué es lo que ha sucedido de que en esto todo eso y la verdad es que por lo que vimos anterior episodio no estamos solos en esta cueva, así que nada gente, antes de ver el video, lo que os digo siempre, el video verlo con cascos auriculares, con volumen a tope, luces apagadas y ahora sí, disfruta de este video, ¿vale? vale, por aquí no parece que haya nada, vamos a investigarlo todo vale, con esto podemos manejar la luz, ¿vale? ah, vale, vale ¿pasa algo si la llevo siempre encendida? no, ¿verdad? verdad estoy cerca, ya voy no, 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 no buah ni ubería para seguir AAAAAAAAAAA debe ser una broma ostras, chaval Ostras ¿Qué es eso? No sé por qué estoy yendo, ¿eh? Ah, este está muerto Este muere el primero Este muere el primero, ya lo digo yo Vale, en otros juegos es que Se tiene la sensación de qué hacer Pero aquí es que no sé Qué decisiones tomar, porque no sé si es mejor correr o disparar O sea, yo digo que Little Home sí que tenía la idea de qué hacer Pero es que aquí ya os digo que es que no tengo nada Ninguna idea De qué va a pasar ni nada Mira qué tenemos aquí Dios bendito, ¿dónde hemos ido a parar? Tenemos que volver a la superficie Reagruparnos y pedir que nos evacúen Esto no será un silo Pero está lleno hasta las pelotas de iraquíes ¿Nick? Sargento Key Vamos, cálmate Abre los ojos Eh, vamos a contarle lo de... Vamos a contárselo, vamos a contárselo He visto algo ¿Cómo que has visto algo? Vamos a contárselo, hombre No, no, humano En el túnel No debí bajar del helicóptero Lo sabía, sabía que no estabas listo Lo juro por Dios No metas a Dios en esta puta mierda No quiero oír otra palabra más Ahora te calmarás de una puta vez Antes de que nos maten por tu culpa Tienes que creerme No creete esto, sargento No has visto nada Eh... Intensidad, tenemos que salir de aquí Tenemos que irnos ya Tenemos que salir... ¿Has visto algo así alguna vez? ¿Qué conozco este sitio? Ni idea Suspendí historia en el insti Vale, no hay nada O sea... No me he encontrado nada de... Ni un... Ni una premonición Ni nada ¡Ah, mira aquí! ¿Esto qué es? Huesos Restos humanos No lo cojan, ¿no? Es que se los partieron Vale, vamos a calmarnos un poquito Que ha empezado esto bastante... Bastante fuerte, diría yo, ¿no? Vale, aquí tenemos algo Una puerta La puerta que no... Pudieron abrir No sé si era un camino secundario o algo Esto pesa mucho Échame una mano Necesito un extra de fuerza ¿No has ido al gimnasio? Verás ¿Qué le ha pasado? ¡Húllo! Pinta mal Se está desangrando Hay que bajarlo ya Aguanta, tío Te tenemos Nick, te necesito ¡Córtalo! Dios, chaval El alambre de spin Le ha pillado por completo Parece la escena de cuando Plato Degollaba A los... A las personas, ¿sabes? Lo vas a conseguir Aguanta Tengo morfina ¡Cógela! Te vamos a dar un chute ¿Vale? ¡Daos prisa! Ya vamos Tú vigila ¿Vigilar? ¿Vigilar qué? Joder, ¿quién coño ha hecho los makutos? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué cojones ha pasado? Clarice ¿Qué? Pero me están muriendo gente Y yo puedo ir a hacer nada Joder Joder Se desaña Hay que tratarlo ya ¡Eh! ¡Vamos! ¡Mierda! Tú, 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 tú Esto está a otro nivel 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 Te necesito Te necesito ¡Nik! ¡Nik! ¡Lo estás pasando! Vale, vale Voy a soltarle Voy a soltarle Voy a soltarle ¡Morfina administrada! ¡Mino mal que le hemos soltado! ¡Ah! Tú, 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 tú Esto está siendo demasiado, ¿eh? Esto es demasiado Ya os digo O sea, madre mía ¿Cómo he empezado esto? De verdad Pero Ya llevo dos muertes Y no he podido hacer nada Para evitar la muerte de ninguno O sea Ya digo que no tiene sentido esto No sé por qué me están muriendo Sin yo poder hacer nada Vale, ya somos Salim Espero que este está apuntando a Mike o uno de ellos De esto Este va a morir Ya está solo Vale Vale Vale, vale Vale, vale, vale Este estaba nervioso que yo Esta es la mano, ¿no? Esto es donde No, no, no Esto es otra parte Esto es otra parte completamente distinta a la que Estaban los soldados marines De las fuerzas americanas Verás Hay alguien muerto, ¿eh? Hay alguien muerto ahí Se viene ahí Ya verás Este quién es Vale, ¿este es de los míos o es de los americanos? Este es Buah Y a juzgar por la cara Tiene una cara de haber sufrido demasiado Haber visto algo terrible Demasiada sangre, ¿no? ¿Cómo coge el arma así este tío? ¿Esto qué es? Mira Presagio desbloqueado Vamos a ver otra vez, por favor Lo está agarrando algo del pie Creo que correr va a ser una buena idea En caso de peligro O no Porque ya os digo que Se puede bajar, se puede bajar Cuidado, ¿eh? Otro temblor ¡Uuuh! ¡Mala! ¿Eh? ¿Vale? ¿Eh? Hemos perdido el arma Estamos muertos Estamos muertos Sin el arma así Aquí sí que estamos perdidísimos Vale No voy a pisarlo Por si acaso Buah, ya está ¡Avanzo! ¿Aló? ¡Eh! Aquí hay una puerta Sí, me encantaría esto Vamos, sí, sí Vale Vale Vamos, vamos Verás Bueno Araña No sé si me he dejado algo Para inspeccionar Pero es que la verdad Es que estaba bastante cagado, ¿eh? Minimal ¿Eso es el bicho o es...? El sonido de ahí ¡Gallando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Corre, corremos! ¡Corremos, corremos! ¿Cuadrado? ¡Uy, uy, uy! ¡Tú, uy! Vale, hay tiempo No me quiero precipitar Hay tiempo No me quiero precipitar ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo hemos matado! ¡Lo hemos matado! Buena decisión la de correr, ¿eh? Buena decisión la de correr, menos mal Vale, vale Vale, vale Buenas decisiones la de correr Hemos salvado a este tipo ¿Listo? Vale, el objetivo es salvar a estos dos, yo creo, ¿eh? Bueno, hay que salvar a todos Pero... El sitio está a punto de venirse abajo Eh... Impaciencia, preocupación Impaciencia, impaciencia ¡Vámonos! Y los marines No lo sé Pasó muy rápido El suelo me tragó ¿Has visto al sargento Key? ¿Colcheck? Los vi juntos antes Lo intenté Algo interfiere con la señal Podría ser otra salida No lo sé Vale Es la única opción Es la única opción Vamos Vámonos aquí ¿Cuándo te has vuelto tan mandón? Debo llevar las rindas Mosquetones, cintas rápidas, cuerda, luz Mierda Vale ¿Lista? Lista Vamos Vale, vale Verás Esto podría llevar a cualquier lado Bueno, ya verás Ya verás como tú Cómala un botón Y se caen por ahí Me suena un montón las manos De nervioso que estoy ¿Lista? ¿Y tú? Vale Cuidado que no la liemos Tocando mal un botón o algo Esto se te ha vuelto muy tenso Vale, vale A mí no es más que no tenemos que hacer nada Porque Yo igual que los nervios Tocando mal un botón o algo Este sitio no parece solo un silo de armas Vamos a abrir un tazo Eso te encantaría ¿Qué quieres decir? Nada Nada de nada Vale Vamos a dar a apuntar Vamos a hacer Creo que esto cuenta como pasar tiempo juntos La idea que tenemos de pasar tiempo juntos no es igual No, la verdad que no O sea, a mí me ha encantado este tipo de cosas Pero Vamos Esto parece un cambio secundario, ¿no? No sé si debería venir por aquí Ah, mira, perfecto Perfecto, presagio Una tablilla de estas A ver qué nos quiere decir ¿Cómo? ¿Cómo? No sé si eran estos dos Algo se caía Vale, volver a hacer rappel No Prohibidísimo Volver a hacer rappel Porque puede que Rachel O Eric Caigan Y uno muera Así que Lo digo que es prohibidísimo Vale, esto es El antiguo Excel Acá Acá No sé lo mismo La verdad Pero bueno A ver qué hay por aquí Nada La cámara La cámara no es la mejor La verdad Está demasiado cerca Diría yo Está demasiado cerca Para mi gusto No sé No se puede alejar Yo creo Y nada Así que Verás No, no, no Esto se hace eterno Que no venga nada Por nosotros Por favor Vale Aquí llegamos Al presagio Estoy seguro Cien por cien Estoy tenso Estoy muy tenso Estoy demasiado tenso Sí, está bien Estoy demasiado tenso Leche Qué tenso, tío Es el juego que más tenso me está poniendo Con menos capítulos ¿Sabes? Vale ¿Qué tenemos aquí? No puedo correr en nada ¿No? Sí No lo sabes tú bien ¿Esto qué es? Nada igual Tablas ¿Qué crees que es este sitio? No lo sé Los grabados parecen religiosos Quizá esto sea ¿Esto qué es? Una estatuilla Es Pazuzu Pazuzu ¿Pazu qué? Pazuzu ¿No ves pelis de miedo? Sabes que no Es un demonio sumerio Tiene que ver con plagas, creo Plagas y demonios, ¿eh? Pazuzu A mí tampoco me suena Ahí veo pelis de miedo Nunca he visto una peli De miedo sumeria O basada En algo sumerio Si te soy sincero Dejame en los comentarios Si vosotros habéis visto alguna Me parece curioso, la verdad Vale, ¿y qué hago? ¿Qué otra opción tengo? Ninguna, ¿no? No me deja ni mirar, ¿no? No me deja ni mirar, ¿no? No me deja interactuar ¿Eh? Ah, vale, bueno Vale, vale Pues sí, vamos a tener que cerrarlo otra vez Eso sí lo he oído, ¿eh? Disparos ¿De dónde vienen? Soy mi equipo Sigamos ¿Puedes ver algo abajo? Madre mía, aquí hay la gente tirando vengadas Es profunda ¿Te parece seguro? Es la única opción La cuerda Bajaremos Bajamos Sí, claro Vale, de momento parece que esto está seguro De momento si no lo persigue nadie Bueno, no Además no me están haciendo interactuar Entonces yo creo que Eso creo que es positivo Así que Vale Bajamos bien Llegamos Menos mal Increíble No somos los únicos Ojo eso Todo esto Todo esto fue lo que detectó Eh Empatía, empatía Lo siento, Eric En serio Empatizar con él Lo has dado todo por tu investigación Más de lo que te imaginas No te culpes Aprenderé Trabajaré el doble Para reescribir el programa Que ilus será más fuerte ¿Crees que no puedo? ¿No crees en mí? Eh Vamos a Todo con firmeza No sirve de nada No sirve de nada castigarse Debemos concentrarnos Y encontrar una salida ¿Qué es eso? ¿Subsidencia? ¿Por las réplicas? Oh, oh Algo nos observa Esto parece Equipo arqueológico Sí Alguien estudió las ruinas Podríamos usar las lámparas Buena idea ¿Y si hay un arma también? La luz podría guiar los marines No No enciendas el motor No tendrá gasolina Solo ha picado No ha salido perra La bujía o algo Busquemos a ver Bueno, hasta aquí El episodio De hoy las cosas Se están poniendo Muy muy tensas La verdad No sé que está pasando Bueno, no sé que está pasando Con el tema de los personajes No sé por qué me están Desapareciendo Sin yo poder hacer nada No estoy tomando Decisiones malas Como para Que los personajes Estén muriendo Supongo que está hecho así Supongo que al final Tendré que salvar A un grupo Bastante más reducido No a un grupo De diez personas A diez soldados De estos Sino que el juego Va como eligiendo Y al final Me queda como salvar Para cinco personas Supongo que Por lo que está tirando El juego Pero bueno Tampoco ya digo Que no estoy jugando Tan mal Entonces Bueno, la verdad Que me está poniendo Bastante tenso Estoy bastante nervioso Me suelen un montón Las manos No sé si lo podéis apreciar Pero me está poniendo Bastante nervioso Así que voy a dejarlo Aquí En el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si es así Suscríbete Dale a like Comenta y comparte Activa la campanita Para no perder ninguno De mis vídeos Y vemos en el siguiente Un saludo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!